O sea, pero tú, ¿le tiras la onda a tus amigas o no? No, no las llevo a la casa. ¿En plan? Sí, oye. ¿No corres ese riesgo? Sí. ¿Sí se la tiraría? Yo creo. Ay, no, es que últimamente mi papá no sé qué mosca le picó, de verdad está... Tiene una vida de excesos, de excesos, de... Irene, ¿sí sabe qué mosca le picó? Hay un fenómeno que se llama donjuanismo, y es esta necesidad, además, pues, que está muy afiliado al machismo que prevalece en nuestro país y en muchos otros, donde el hombre tiene que reafirmarse constantemente y quizá llegar... Países latinos, más que nada, ¿no? En los países latinos, aunque no se crean, machismo hay en todo el mundo. Eso sí. Sin embargo, esta característica de ser un donjuan, sobre todo pasando los 40, los hombres tienen la necesidad de reafirmarse, reafirmar su sexualidad, y es una manera en la que, teniendo muchas mujeres, por un lado, no se comprometen emocionalmente, porque les da mucho miedo, pero se reafirman una y otra vez esta capacidad que tienen de seducir. Pero en el fondo hay mucho miedo. Ah, inseguridad. En el fondo hay mucha inseguridad. Por eso es esta necesidad de reafirmarse. Ahora, mi pregunta es, luego, híjoles, que de repente se ve cada cosa, dijera mi santa madre, que en paz descansa, que luego las mismas mujeres saben que ese hombre pues sale con ellas y con uno y con otro y con otro y con otra, y hasta entran como en una especie de competencia. Ahora, yo no sé si este es el caso, pero yo ya estoy bien intrigada, la verdad. Ay, sí, sí, yo ya estoy harta de las novias de mis papás. O sea, de verdad, unas son súper tóxicas, otras tratan de comprarme con regalos, y, ay, no, de verdad, es una cosa bárbara. Yo ya no sé qué hacer con él. ¿Tú qué lo consideras? ¿Lo consideras don Juan o aventurero? Ay, aventurero, totalmente. Pues, a ver, vamos a conocer al aventurero, ¿no? O sea, ¿tú piensas que esto es un chiste? Por favor, Marcelo. A ver, por favor, Regina, no empieces. Pues, no, pero ¿de qué volteó a ver a la chatita? O sea, sí, volteó a ver a la chatita. Es que me imaginé a un paciente llegando así. No. A tratar un problema de... No, Irene, yo me fui por otro lado. Porque sí se te quedaron así las chatitas. O sea, como que le gustó a Irene. Bueno, Rocío, y si me lo permites, quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que tienes unos ojos divinos. ¿A mí? Estás guapísima. Deje de los divinos. Están hermosos. Deje de eso, tengo dos. Y encima de eso, veo todavía bien. Caray, la mala letra, chica. Sí, ahí me falla, pero luego ya tengo mis lentes de aumento. ¿Cuál, Regina, papá? O sea, ya... Ni te sabes mi nombre, ya me confundes con tus novias. Por favor. Me llamo Renata, no Regina. Regina fue la de la semana pasada. Bueno, pues, tengo tantas novias que ya también hago bolas con los nombres. A ver, ¿y cuántas tiene? Pues, tengo muchas, la verdad. ¿Más o menos? No, pues, no sé. Pues, es que ando con varias a la vez. ¿Del 1 al 10? No, pues, no sé. No, pues, sí. O sea, ¿alguna oficial? Pues, sí, tengo una que ya llevo tiempo con ella. ¿Alguna de planta o tantas entradas por salida? Como dice, pues, Renata dice que a cada rato veo una diferente. Sí. Que se va a la escuela, regresa y luego la hora la comida. Sí, sí, sí. Y la atiende luego hasta dos o tres semanas ahí en la casa para que lo atiendan y cuando lo hartan, ya, las corre. Dile la verdad. No, Renata, por favor, a ver. A ver, Renata. A ver qué. Dile la verdad, papá. Yo siempre te mantuve, yo siempre estuve contigo. Yo cambié de vida porque ya, o sea, yo no era feliz. No, tú destruiste nuestra familia. Yo no era feliz. Tú hiciste que mi papá se fuera. Yo lo que quería era ser feliz. Y para mí la felicidad son las mujeres y el canto. Oiga, pues, volteó y le vi un chopetón. Ahora ve todo este circo, no sé de qué se trata. Pues, ¿de quién te hacen razón, papá? Piensa en las cosas. A ver, por favor. Oiga, ya no tienes 20 años, oye. No tiene novia chupacabras, no. No, no, no. No, porque aquí se le ve un llegue importante. ¿No te da pena? Mira. ¿No te da pena? Por favor, ya, o sea, pues, es mi vida. Mira, tú la debes de respetar. Yo siempre les di una vida bien a tu mamá y a ti. A ver, Marcelo. Marcelo, Marcelo. Y ahora, pues, sales con esto. Marcelo. Pues, no te metas ya en mi vida. ¿Quién es Janet? No me meto. Papá, soy tu hija. Por favor. Janet es una de mis novias. Una de sus novias. Una de muchas, de muchas que tiene. Pues, sí. A ver, ya sabes que soy así. Soy mujeriego. Tú no eras así. ¿Qué te pasó? Pregunta. Pregunta. ¿Esto puede venir de genética? ¿Se puede heredar? Se puede. Hay algo muy interesante en esto de la genética. Sí. Hablamos de que también se pueden heredar comportamientos. Ajá. En realidad, no solo heredamos rasgos físicos, sino también comportamientos. Entonces, puede haber un factor genético, pero sobre todo hay un factor de aprendizaje. Ok. Hay familias en donde los hombres son mujeriegos y entonces es un patrón que se imita y que se repite constantemente. Y, tristemente, la justificación es que era así mi papá, así son mis hermanos, así era mi abuelo. Él se mantuvo muy alejado de él muchísimos años. A ver, Regina, por favor. Renata, papá, Renata. Renata, abuelo, ya. Sí que se confunde. A ver, ya se ríe mejor. ¿Te parece gracioso, Anita? No sé si me acordé de Regina. ¿Quién es Regina? Otra novia. Tengo muchas novias. ¿Usted su apellida? ¡Dígalo! A ver, mi moca, lo diga yo. ¡Dígalo! ¿Cómo es su apellida? No quiere decir. No quiere evidenciar a la familia. ¿No se siente orgulloso de su apellido? No, sí, pero... Digo, yo tengo el honor de conocer a un tenor que, de verdad, mis respetos para la voz de él. ¿Pero son de la misma familia? Pues sí, tenemos cierta relación. ¿Qué relación? ¿El apellido nada más? Sí. ¿Cuál es el apellido? ¿No lo quiere decir, en serio? ¿No? ¿Por qué? ¿Es de los reconocidos o de los que no son reconocidos? No, soy reconocido. ¿Y entonces, por qué no lo quiere decir? No, pues no. ¿No quiere? No. ¿Cuántos hermanos fueron? Somos seis. ¿Seis? Seis, sí. ¿Quiere que lo diga yo? No, no, así lo dejamos. ¡Hasta transpira! ¿No quiere revelar su apellido? No. ¿Es en serio? Sí. Yo sentiría su... Demasiado orgullo. Es como si me fuera yo, no sé, este, pariente de Pedro Infante y ya parece que me lo voy a estar callando, ¿no? O Vicente Fernández o alguna leyenda, no sé. De la música vernácula. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Qué sé yo? Se debe sentir muy orgulloso, yo creo, de sus raíces, de la sangre que lleva, es talento nato. Sí, definitivamente, pues sí. Yo, pues, eso lo traigo en la sangre, ¿no? Lo de la música, lo de... Pues, tal vez en los genes, como dicen, lo de ser mujeriego. Ajá. Pero... Bueno, sí, eran muy mujeriegos todos ellos. Sí. Porque fueron famosísimos, sobre todo, en los noventas. Sí, en los ochentas y noventas. Ochentas y noventas. ¿Más o menos fueron 20 hijos? No. ¿Por parte del papá? No. ¿Cuántos fueron? No, fueron como 18. ¡Ah! Bueno, o sea, yo dije, más o menos es cercano o lo que sea. O sea, no, no fueron 20, fueron 19. O sea, le faltó uno. 18, que usted sabe. 18, sí. Para los que puedan seguir por ahí. No, no hay más. Pero, ¿cómo se llama que no hay más? No, pues, no hay más porque yo los conozco. Ajá. Ahora, ¿usted solamente tiene una hija? Sí, yo solo tengo una hija. Que sepa. Sí, no, 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 nada más tengo a mi hija. A ver, yo estuve casado. ¿Sigue casado? Bueno, me separé hace seis años. Pero sigue casado. No, no te separaste. Mi mamá te dejó. Bueno, ella decidió irse. O sea, ella decidió irse. Pues, ¿qué esperabas que hiciera? Llegabas tarde, llegabas borracho, la engañabas. ¿Qué esperabas? Yo ya estaba. Que se aguantara, te aguantó un año. O sea, yo llevaba una vida muy aburrida. O sea, ya era muy aburrido. ¿Y por eso le hiciste todo eso? Yo llevaba una vida muy aburrida. ¿En dónde? ¿Con la esposa? Sí, claro. ¿Y ahora es divertida? Pues sí, es que yo busqué mi felicidad. O sea, yo... Sí, pero ¿y la felicidad de su hija? Porque digo, cuando menos respetar el espacio, ¿no? Mi mamá y yo te estuvimos apoyando. Dime quién te apoya ahorita. Yo te apoyé, te apoyé hasta ahorita que estás grande y te sigo apoyando, eres mi hija. ¿Cómo la apoya? ¿Metiendo a una mujer y luego en el desayuno y luego otra en la comida y la otra? Ella ya está grande. ¿Va esa cucharada? Pero de diferente, ¿no? Ella debe de respetar mi vida. ¿Y tú me respetas a mí? Yo vivo en esta casa, yo también soy mujer. Sí, pero yo quiero ser feliz. Y mi felicidad es la música y las mujeres. Bueno, pues... O sea, yo ya te di educación, estuve contigo y ya. O sea, tú debes de respetar mi vida. O sea, ya la hija pasa a segundo término. Yo te perdí el respeto desde que tú empezaste tu vida. La hija, Maxelo, la hija pasa a segundo término y entonces primero pone la música, las canciones y las mujeres con las que anda. Voy a un consejo porque esto sí, verdadero.